Ya está por concluir este ciclo escolar 2022-2023 y muchas de las preguntas que recibimos en nuestras redes sociales son en relación a cuáles son los criterios que se van a utilizar para determinar si los alumnos van a promover o no van a ser promovidos al siguiente grado escolar. De hecho muchos de los padres de familia que nos escriben nos preguntan si las faltas serán consideradas para determinar precisamente esto promoverse o no promoverse es decir dicho en otras palabras si el estudiante va a pasar de grado o como lo decíamos antes va a reprobar. En este video vamos a aclarar esas preguntas y sería interesante que si eres maestra o maestro y esta información ayuda a tus padres de familia se los envíes para tener esta información y tener claridad acerca de los criterios. Básicamente la Secretaría de Agricultura Pública anteriormente lanzó este documento por la de GAIR que bueno es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y ya nos hablan acerca de estos criterios tal cual nos hablan en su artículo quinto del oficio y nos dice lo siguiente. Para el registro de las calificaciones de los tres periodos de evaluación del ciclo 2022-2023 se deberá de observar lo establecido en el acuerdo 1103-19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de educación básica. Importante decir que este video es exclusivamente para preescolar, primaria y secundaria. Comentarles que el acuerdo 1103-19 está aquí en pantalla. ¿De acuerdo? Este documento ya tiene tiempo y bueno todavía es vigente en este ciclo escolar. Aquí se establecen estos criterios para determinar si el alumno va a ser promovido o no va a ser promovido, es decir, si va a pasar o no de grado. Y en el artículo 11 nos habla acerca de la acreditación y lo divide por preescolar, por primaria y secundaria. Ojo, aquí nos habla acerca de preescolar. Primaria se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, tal cual. No hay algún criterio más que defina, no hay otro elemento, es decir, todos los alumnos que asistan a preescolar van a pasar. Cuando vamos a primaria, bueno, en primero y segundo grado de primaria ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, los puse del mismo color para que conozcamos y tengamos claro que son los mismos elementos. Primero y segundo de primaria se acredita con el solamente hecho de haberlo cursado, tal cual. Ahí quedó, ¿de acuerdo? Vámonos con tercero y cuarto y quinto grado de primaria, ¿de acuerdo? Aquí hay dos elementos. El primero, tener un mínimo de 80% de asistencia del ciclo escolar. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de la asistencia, ¿de acuerdo? Y el segundo elemento, tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular, campo de formación académica y las áreas de artes y educación física, ¿de acuerdo? Del siguiente componente, áreas de desarrollo personal y sociales. Si quieres un video acerca de qué asignaturas son estas, déjame en los comentarios, preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya activaste tu campanita? ¿Ya dejas tu me gusta? De esa manera YouTube te va a avisar cuando subamos un nuevo video y vas a tener toda la información acerca del trabajo de maestras, maestros y bueno, también de algunos datos de interés para todos, como el calendario escolar, el inicio del ciclo escolar y demás. Comentarles que ya para sexto grado aparece un criterio distinto, continúa con el 80% de asistencias, pero bueno, aquí dice que tenemos que tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas, tal cual. Tenemos que tener aprobadas todas las asignaturas, ¿de acuerdo? Fíjense que qué sucede en secundaria, miren, en secundaria, primero y segundo grados tienen la misma información que tercero, cuarto y quinto, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es el mismo criterio, es decir, 80% de asistencia y tener un mínimo de 6, así como al menos 6 asignaturas aprobadas. En tercero de secundaria sucede lo mismo que en sexto de primaria, mínimo 80% de asistencia y todas las asignaturas mínimo con 6, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver este asunto de las asistencias, porque bueno, ya vimos cuáles son los criterios en cuanto a las asignaturas y la calificación. Ya en el artículo sexto de este oficio nos dice lo siguiente, para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo de este ciclo 2022-2023 no será considerado el criterio de asistencia para las y los estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria. Es decir, lo que sí se va a considerar es en relación a las asignaturas aprobadas y a la calificación mínimo de 6 en todo el grado, pero este 80% de asistencia no será considerado, ¿de acuerdo? Esa es la información, maestras, maestros, de mi parte agradecerles el que nos hayan acompañado, déjenme en los comentarios algunas preguntas, si tienes algún comentario también acerca de esos criterios, nosotros lo vamos a leer con muchísimo gusto. Recuerda que en la descripción de este video también están nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, en TikTok, en Instagram y están los grupos de difusión de WhatsApp para que tengan toda la información. De mi parte ha sido todo, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Gracias.